Yo digo en cumbia, lo digo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Mami a Yasmin la quiere cargar, para abrazar, para besar Es tu niña hermosa y chica, es la niña más bonita Mami dice te voy a regalar, todo mi amor y mucho más Tiena y dulce es tu sonrisa, Yasmin y humilas Todos los días, yo digo en cumbia, lo digo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Luz y a Yasmin la va a regalar, con sonrisa, sin risas Pintando las uñas, los pies y los dedos, para color rosado es primero Mientras tanto van a charlar, ellas son buenas primas Pasa el tiempo como la brisa, y yo en arreglía, con la del día Yo vivo en cumbia, lo vivo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Ana y Jacinto son sus tíos, también son madrina y patrino Hay tanto cariño en su casa, para todos de alcanzar Lilia y Tony son fenomenal, con Yasmin son especial Hay cuatro abuelos en México, con el sentimiento de esa canción Lo vivo en cumbia, lo vivo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Yasmin tiene amigos y amigas, como los médicos y enfermeras Ellos son muy profesional, y cariños son los hospital Yasmin, te tengo mil besitos, ahí viene uno de papito Yasmin, lo digo en altavoz, te quiero mucho, eres la mejor Yasmin, lo vivo en cumbia, lo vivo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Lo vivo en cumbia, lo vivo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Lo vivo en cumbia, lo vivo en salsa, la quiero tanto y ya me encanta Yasmin, Yasmin, solo con decir no me haces feliz Yasmin, solo con decir no me haces feliz Yasmin, solo con decir no me haces feliz